Pastor, dice que el hermano es mecánico, hace un año tuvo un accidente, cuando él estaba arreglando el auto, cuatro años, le cayó el coche, se le cayó sobre él y desde ese momento Pastor, él quedó así como está en este instante, pero el problema era que dice que él estaba como loco, no reconocía a las personas, no podía hablar cuando él hablaba no se le podía entender, dice que andaba como mareado, pero la esposa está tan contenta que desde anoche Dios hizo el milagro en él ahora está mirando Pastor y está hablando perfectamente, ya se le entiende, quedó libre para la gloria de Dios eso merece un aplauso poderoso al Espíritu Santo y ellos vienen desde Uyuni Pastor perdón desde Uyuni desde Uyuni que tremendo, véngase por favor la esposa está muy contenta porque dice que ahora él está libre, ya no está como loco, ya está mirando, ya puede hablar Pastor y la reconoce también que grave, ese es un milagro importantísimo, denle un aplauso a Jesús ahí para ti hermano Dios te bendiga, dame la mano que pasaba con tu esposo ha pasado un accidente, ha tenido unos cuatro años, estaba mi esposo así no trabaja nada, a veces como borracho, como loco, a veces hablo, yo que dolor he llevado Pastor no miraba no miraba, ni me reconocía, ni a mis mamás no reconocía ya no, ya no estaba en sus cinco sentidos ya no estaba y ahora que pasó ahora gracias a Dios, está bien, está viendo bien grado, solo está bajando, caminando Señor desde ayer ya, recibió el Espíritu Santo, le tocó y está sano soy Pastor eso merece un aplauso a Jesucristo maravilloso Jesús oh te alabamos Dios ¿cómo te llamas hermano? me llamo Gualberto Gualberto, dice que ya no mirabas no miraba, totalmente tapado los ojos tapado los ojos y ahora puedes ver tranquilo Vete, normal, te quiero ver ¿no? puedes verme tú puedo verte a ver, tócame la nariz, la nariz Aleluya Aleluya ¿qué les parece? tócame mi oreja, mi oreja no vas a pellizcar Jesús wow ¿no mirabas así? no miraba, no miraba ¿ya no reconocías ni a la esposa? no, no, no podías reconocer dice que estabas como loquito sí ¿pero ahora cómo estás? ah, estoy echando, tranquilo estoy ahora déle un aplauso a Jesucristo Aleluya, ese es mi Jesús ese es mi Jesús oh, habrá alguien que reconoce este milagro que es de Dios levante su mano y déle un poderoso aplauso y diga ese es mi Jesús Amado pastor, el hermano me decía que no podía hablar él balbuceaba, no se le entendía lo que hablaba pero ahora está hablando clarito todos los sentidos Dios no podía ver estaba como loco ido dice su esposa y tú dices no podía hablar también y ahora ¿te sientes bien hermano? ahora me siento tranquilo, bueno me siento ¿cuántos años estaba así enfermo tu marido? cuatro años cuatro años cuatro años ¿ahora cómo lo ves? ahora bien pastor ¿estás contenta? sí pastor dale un abrazo a tu esposo, abrácense mi corazón entona esta canción ¿cuán grande es tu Señor? mi corazón entona esta canción ¿cuán grande eres tú Señor? Mi alma te alaba Si Jesús cuan grande ser Tremendo este milagro Dice que todo el día hoy se probó Con la hermana me dice ya habla Ya está mirando Ya no está como loquito La reconoció a la hermana O sea es un milagroso Pastor Te reconoció Ya no te reconocía No me reconocía cuando pasaba a un lado Como otra persona me saludaba Pastor Como loquito Si Pastor Ahora le probaste Ayer se sanó ya Si Pastor Anoche ya te sanó Jesús Si Dios ayer me sanó Ahora ya puedes hablar Ya puedes ver Puedo hablar Tranquila Que lindo Señor Dice que no se le entendía Ya dice no se le entendía nada Lo que hablaba Pastor Pero ahora se le entiende perfectamente Cuantos años estaba así con Con ese problema Cuatro años Le cayó el carro encima Si El es mecánico Mecánico era Ahora ya no trabaja nada Estaba inválido Invalido Pero ahora puedes volver a trabajar Voy a volver a trabajar ahora Claro que si Cuantos hijos tienes Tres hijos tengo Tres hijos Va a volver a trabajar este hombre Claro que si Dele un aplauso Jesús Gracias Jesús Este es un milagro ¿Cómo te llamas hermano? Me llamo Gualberto Ramírez Gualberto Ramírez ¿Cuántos años tienes? Tengo 42 años 42 años ¿Cómo se llama tu mujer? Saludos a la Virginia Mamá Ahí está Ya te reconoció ¿Estás contenta? Sí Estoy contenta Pastor ¿Cuánto habrá sufrido La familia? Gualberto Levanta tus dos manos Al cielo Levanta tus manos Voy a orar por ti ahora Y el Espíritu Santo Va a seguir haciendo Su obra completa Querido Jesús Gracias por este milagro Gualberto no te asustes Te van a agarrar ahí atrás Reprendo todo espíritu inmundo Toda opresión y tormento Toda tristeza en este varón Todo trauma Lo echó ¡Pam! Y lo declaramos Verdaderamente libre Y ordenamos que todo se normalice Aleluya Gualberto que el Señor te bendiga Te declaro libre y sano En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya ¿Está contenta mi hermana? Sí Pastor Estoy contenta Pastor Levanta tus manos Dale gracias a Jesús Gracias Jesús Gualberto dale gracias a Jesús Gracias Jesús Gracias por sanarme Gracias por sanarme Te voy a seguir Te voy a seguir Toda mi vida Toda mi vida Amén Amén Listo Gualberto Dame un abrazo Gracias Jesús Gualberto Gualberto no hemos venido en vano a Potosí Por vos hemos venido Que el Señor te bendiga Que el Señor te bendiga Ahora vas a poder ayudar a la familia Gracias Señor Que el Señor te bendiga Vaya con Dios Solito quiero verlo caminar Por allá Por allá hay unas gradas Camine solo Vaya por ahí Es camino Eso Ayúdenlo por las gradas Vaya con su esposito Dios te bendiga Dele un aplauso a Jesucristo Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios